Yo no me limito, yo no me limito, yo no me, yo no me, yo no me, yo no me limito Opacando, 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 yo siempre estoy dispuesto Opacando, 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 yo siempre estoy dispuesto Opacando, opacando Yo no me limito, no me dejo la de mí, te va a piso Yo te tengo el hijo de Cruzito, el que está burlado tiene que ser niñito Me da con Torrey, sabe que soy calladito, pero na Me tiran y ninguno son detalles Me da con Torrey, me dice, a tu Sasako, mato Una buena mamá, una mamá, que es lo que está muy duro Cuando está con Torrey, se va Se va a pedir la cruzada, vamos a pedir ese compromiso Ahí estamos, con Juan Muachino Me va a pedir lo que está asustando Se va a pedir la ayuda 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!